Hoy domingo 1 de noviembre es la festividad de todos los santos, una fecha que supone un importante incremento de personas que se dirigen al Campo Santo. Por ello, desde el Ayuntamiento se han adoptado diversas medidas para extremar las precauciones en cuanto a medidas higiénico-sanitarias se refiere como también al aforo. Unas medidas que se llevan a cabo desde hace días y que se han adoptado debido a la situación sociosanitaria originada por la COVID-19 para garantizar así la seguridad de los ciudadanos. El aforo se ha limitado a la mitad, el uso de las mascarillas es obligatorio, presencia policial, carteles informativos en distintos puntos que se complementarán con la información que los trabajadores ofrecerán a los ciudadanos. Además, no se puede comer ni beber en el recinto y se recomienda no exceder una hora el tiempo de estancia en el cementerio.